Hola amiguito, si no quieres perderte nada del maravilloso mundo de Gornay te recomiendo que te suscribas ahora mismo También puedes seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción Y tu te preguntarás, ¿para qué quiero seguir a este weón en Instagram? Bueno, ahí podrás conocerme mejor y también podrás enviarme mensajes para que yo pueda hablar contigo Si tienes alguna cosa o algo nuevo que mostrarme, ahí estaré atento También puedes seguirme en Twitter, donde voy a conocer cada noticia del juego Incluyendo filtraciones al momento y al instante de que sucedan Y ve al Discord del canal, donde estaré hablando con ustedes para organizar y poder jugar juntos Dicho esto, comenzamos con el video Esto que acabas de ver mi amiguito, es la nueva skin de serie de iconos Loserfroid y su gesto incluido, el cual está bastante cómico la verdad Ya tuvimos a Ninja y quiero decirles que por palabras del propio Ninja Hay muchas posibilidades de que la skin de Ninja no vuelva nunca más a la tienda Por lo que es ahora nunca cuando debes comprar la skin si es que verdaderamente la quieres Ya que no se sabe cuándo va a regresar Ahora bien, hablando de Lucerfroid, es la segunda skin de serie de iconos Y aún estamos a la espera de The Greve Hablemos de Lucerfroid, próximamente debería llegar a la tienda Tendremos skin y también la mochila y por supuesto el gesto que acaban de ver También al parecer según las filtraciones, la skin tendrá unos picos dobles No sabemos su precio aún porque no se ha filtrado Pero teniendo en cuenta que pertenecerá a la serie de iconos, al igual que Ninja Esperemos que cueste 1500 pavos Si bien el gesto de Ninja costó 300 pavos y clavaría que este gesto costaría 300 Recordemos que el baile de Pokimane costó 500 pavos Por lo que seguramente este baile rondará entre los 300 o 500 pavos Y por último los picos duales seguramente los venderán a 800 pavos Y no olvidemos que Ninja llegó junto a un paquete con el que podías adquirir todos los conjuntos y los cosméticos Así que esperemos que con Lucerfroid ocurra lo mismo Así que esperemos que próximamente llegue esta skin de serie de iconos En cuanto a The Greve, chicos quiero decirles que es una total sorpresa lo de The Greve Gracias a los Calvo Games supimos que The Greve está haciendo todo lo posible Para que este sea su baile en Fortnite creado por Papi Gaby Si bien no está confirmado al 100% que este va a ser su baile Hay un 80% de probabilidades de que este sea su baile final Ya que The Greve ya lo ha enviado y al parecer Epic Games lo ha aprobado y están trabajando en él Ahora bien, si observamos las caras de la serie de iconos Vemos que son muy similares a los de la vida real, tales como Ninja Lucerfroid la verdad no se parece tanto porque incluso se parece mucho más la skin Rocks a ella ¿Veas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Mmm, que suerte Si queremos que la skin de The Greve tenga más o menos la misma cara que el de mismísimo The Greve The Greve debería viajar hacia las oficinas de Epic Games para poder hacer un escaneo del rostro y que salga lo mejor posible A no ser que la skin de The Greve incluya alguna máscara y de esa manera no deberían hacer un escaneo de su rostro para que se parezca a su skin Pero todos sabemos que ese viaje hacia las oficinas de Epic Games para escanear su rostro no va a suceder debido al coronavirus Por lo que sí, es una total sorpresa y no sabemos cuándo va a llegar la skin de The Greve Pero con la llegada de Lucerfroid esperemos eso sea muy pronto Y aunque esto no tiene que ver con la serie de iconos Les recuerdo que próximamente Christopher Nolan, un director de películas Ha confirmado que en la pantalla de Fiesta Magistral próximamente van a transmitir una de sus películas completas y totalmente gratuitas Así es, una película completa próximamente en Fiesta Magistral de Gornay Aunque aún no sabemos qué película va a ser y cuándo esto va a suceder Cuando se sepa más información como siempre, les contaré En el video anterior estábamos hablando acerca que los archivos que nos indicaban que la agencia iba a ser dominada por Sombra Han sido eliminados Nuestra teoría de lo que podía pasar en este evento final Era que la formación de las nubes alrededor de la agencia significaba que próximamente aquí se iba a generar una tormenta Que provocaría el mismísimo Midas con la armadura de este personaje El cual tiene la voluntad de crear tormentas De hecho la misma armadura se encuentra en una parte de la plataforma Por lo que quizás Midas utilizaría esta armadura para crear una tormenta alrededor de la agencia durante el evento final Esto se podría reflejar en una de las pantallas de carga del agente del caos Donde podemos observar que hay algunos gráficos Los cuales representan que un huracán o fuertes vientos están ocurriendo en algún lugar Tras esta tormenta comenzará el asalto a la agencia Los cuales incluso ya están reflejados en nuevos desafíos que llegarán próximamente Y te preguntarás Agustín, ¿por qué todas las recompensas son del equipo de Sombra y ninguna de Espectro? ¿Recuerdas que el trailer de esta temporada nos decía que tomemos muy bien nuestras elecciones Ya que van a definir el futuro de la agencia? Pues si no lo recuerdas te pongo un video prueba aquí A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional de los agentes del pase de batalla Espectro o Sombra, eliges sabiamente Además llevarás a cabo operaciones temporales que cambiarán el destino de la isla para siempre El futuro está en tus manos Sabemos que elegirás bien Buena suerte Está más que claro que el ganador de los equipos de agente de esta temporada fue el equipo de Sombra Así que ahora todos los jugadores pertenecemos a este bando Y durante el evento o después del evento Aún no está muy claro Prepararemos el asalto a la agencia Donde derrotaremos por fin al equipo de Espectro Y la agencia pasará a ser de Sombra Pero el Doomsday se va a activar Y las filtraciones indican que este muy probablemente va a ser el que va a causar las inundaciones en el mapa Ya se han filtrado salidas e impactos del agua E incluyendo se ha filtrado como se va a ver en diferentes fases hasta activarse El día que supuestamente va a ser el evento será el día 30 de mayo E incluso aquí tienen ya horarios que se rumorean que podría llegar a pasar este evento Pero no nos adelantemos También se filtraron archivos del dispositivo del juicio final llamados Ola de Domo Una punta de onda de Domo Y una esfera de energía Para muchos esto significa que el dispositivo del juicio final no se va a activar en la sala de midas Si no fuera de la agencia Todo esto que estoy mencionando es lo poco que se ha filtrado Y seguramente tú dirás ¿Eso es todo lo filtrado? Pues vaya evento más decepcionante No chico, tranquilo Quiero decirte que aún queda una autorización La próxima semana llega 12.61 Y no falta nada para que llegue Pero tú dirás Agustín, es una de las actualizaciones pequeñas No creo que llegue el evento final en ella Pues sí, amigo Recuerda que el evento de Travis Scott llegó en la actualización 12.41 Una actualización que consideraríamos pequeña, ¿verdad? Pues lo mismo va a pasar en esta ocasión El evento final va a llegar con una actualización que consideramos pequeña Y será la 12.61 Donde descubriremos más acerca del evento final Y los preparativos que van a iniciar a partir de esa actualización Como les digo, el evento está programado para el 30 de mayo Por lo que la actualización 12.61 podría llegar entre el 25 a 27 de mayo Pero algo es seguro Antes o después del evento final La agencia será dominada por el equipo de sombra Esto es debido a que la descripción de la pantalla de carga del asalto a la agencia dice lo siguiente Los vientos del cambio comienzan a soplar Una definición que se utiliza cuando existen fuerzas Las cuales tienen la voluntad de realizar un cambio Normalmente esta definición se utiliza cuando el cambio va a suceder obligatoriamente También se ha filtrado que próximamente llegará una cadena de desafíos nuevos Los cuales llevan como nombre el camino del viajero Esto podría significar que los 7 al fin van a participar en esta historia Y que podrían estar presentes en este evento final o próximamente Para poder finalizar la historia de la temporada 2 Y prepararnos para la temporada 3 Que por cierto, les estaré mostrando un trailer concepto Que ha hecho un jugador y opino que está épico En el mapa ahora mismo aparte de la tregua entre los osos y los genomos Hay algo que está pasando y es bastante interesante Y es que tenemos a un nuevo amiguito en el mapa del cual nadie ha hablado Y yo siento la necesidad de hablar de él Díganme como quieren que le pongamos el nombre a esta cosa Pero el punto es que ahora mismo se encuentra durmiendo en Alameda Afligida Es el único en su especie Pero este lo podremos encontrar tanto en Pantano Pegajoso como en el Bosque de Alameda Este podrá correr e incluso saltar al escapar de nosotros Y como podemos ver es un bromista ya que incluso tendrá sonidos incluidos Nos brindará tanto escudo como salud Como lo haría un sorbete, es decir que se va regenerando como el tiempo Esperemos ver a más de estos amiguitos próximamente Y como les digo, actualmente solo está durmiendo en Alameda Afligida Pero próximamente este va a comenzar a correr y dar saltos por toda la isla de Apolo Quizás se trate de algún desafío que recibamos y nos brinde mucha experiencia Que por cierto, próximamente en la tienda de objetos se estará vendiendo la experiencia A aquellos jugadores que desean adquirirla a cambio de pavos Para poder desbloquear al tan ansiado Banano Dorado Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video Y gracias por quedarte hasta el final de este video Aunque dudo muchísimo que alguien se haya quedado al final de este video Pero bueno, no sé por qué sigo hablando la verdad Ahora sí, yo me voy Bye, los quiero mucho Chau Chau